El Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Jaina encabezaron un operativo de limpieza y de siembra a todo lo largo y ancho de la carretera Sánchez. Nuestro corresponsal, Agustín Sánchez, tiene más detalles. Las autoridades de medio ambiente le están dando una mano al municipio más contaminado del país. Y en ese sentido el Ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, explica por qué esos operativos están siendo llevados hasta allí. Y resulta que estamos trabajando para colocar a Jaina, que he visto como uno de los municipios más contaminados, colocarlo como un punto de referencia para un plan de restauración de sus ecosistemas. Brigada de ambas instituciones trabaja en conjunto para embellecer áreas que se encontraban en un total descuido y con gran cúmulo de basura. Y estamos coordinando lo que es un plan de la recuperación de todas las áreas que están abandonadas, que están con muchos escombros, porque como decía el Ministro, ciertamente se va a preparar una ruta ecoturística de Jaina, para que los turistas que vengan a Jaina, que Jaina no sea el pueblo más contaminado, el número 13 más contaminado del mundo. Más de 5.000 plantas de diferentes especies serán sembradas en este operativo para contribuir al cuidado del medio ambiente. El Ministro de Medio Ambiente explica cómo el Ministerio de Medio Ambiente ha estado recuperando algunas áreas. Por eso hemos trabajado en el tema del paraíso de Dios, en el tema del cangrejo y toda la zona allá del área verde. Hemos estado trabajando en la laguna Aurelio, en el parque ecológico de Níhuac, aunque es de Níhuac, pertenece a Jaina y Níhuac, los dos. Los municipios y las autoridades esperan que con operativos de esta naturaleza, el municipio deje de ser uno de los más contaminados y con mayor cúmulo de basura que hay en el país, y que pueda tener otro rostro. Un gran operativo de limpieza y de siembra fue encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento Municipal de Jaina, con el que se busca recuperar las áreas circundantes y embellecer a este municipio para el atractivo de los turistas que visitan a este lugar. En el municipio de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro.